Es hacerlo con carta de pago internacional, esto lo hace mucho cualquier empresario que importe o exporte, tanto para pagar como para recibir dinero. Es decir, antes de que se monte la mercancía en un avión, tú tienes una certificadora SGS, por ejemplo, Suiza o muchas otras, que te certifican que lo que hay, lo que has comprado es lo que hay. Esto es ni eso, es que les da igual. Entonces, no solo eso, pero no yo, pero yo al final, comparado con gente tan ilustre como, por ejemplo, el señor Amancio Ortega, que ha puesto su logística a favor del gobierno para que pudieran hacer cosas, que de esto, claro, porque es que parece que no se dice, pero es así. ¿Por qué no se ha contado con ellos? ¿Por qué no se ha contado para comprar? ¿Por qué no se ha contado? Porque hay la mamandurria. ¿Quién está cobrando y por qué están cobrando? Ya lo habéis dicho en el vídeo. ¿Cuánto dinero en comisiones hay en todo esto? Millones y millones y millones. Es como una empresa que facturaba dos millones de euros y que dan un contrato de 20 millones. Pero, porque sí, pero, y yo ya no me meto, si puedes coger a tu vecino, si a mí me da igual, pero ¿por qué no han cogido a gente que sabe? La cantidad de empresarios españoles que funcionan en China es inmensa. Podían haber ido al ICEX, al Instituto de Comercio Exterior, a hablar con los profesionales, tampoco lo hacen. O sea, esto es una vergüenza. España, España no son estos políticos. Es que España tiene muchos más recursos y muchos más empresarios que estos. Claro, yo espero que la fiscalía entre de oficio como mínimo, porque la respuesta de esto, o sea, cuando esto llega a nosotros a la sociedad, es sanitarios con, en el mejor de los casos, con productos malos, es decir, mascarillas que se han comprobado que no funcionan y se han infectado y han infectado a sus familias, gente que necesita hacerse PCRs que no se los hace, y muertos. Al final siempre, al final de la cadena, estos son muertos. Y eso ya son palabras mayores.